¿Qué pedo gente de Coto y amigos? Aquí Chuy en un nuevo video, pues estamos de vuelta en Minecraft, pero como pueden ver, como pueden darse cuenta, estamos en un maldito hueco Muy feo, sí, porque hubo un accidente al hacer el experimento o el tutorial que vamos a hacer ahorita, que es una puerta de temática Pero sí, ya sabemos que lo has traído, pero este tutorial no lo traigo para que aprendan, bueno sí, para que lo aprendan para los que no saben Pero más que nada lo traigo para de fondo, se podría decir, porque tengo algo que decirles sobre la cobaya humana Que muchos ya se imaginarán que pasó, el problema se los diré conforme vaya avanzando el tutorial Y pues bueno, lo que vamos a hacer es una puerta de temática, que estaba exactamente ahí, pero como la quise hacer de dinamita, explotó Y pues, lo único que vamos a necesitar es cualquier material, yo como me quiero lucir y quiero ser guapo en estos días Utilizaré, creo que este es un esmeralda, simón esmeralda, es un avión Y lo que vamos a hacer es una torche piedra roja, perdón Oh, perdón, es que se me atoró una papita Y pistón pegajoso, redstone y creo que sería todo Creo que esas cuatro cosas, ah no, y la tableta La tableta Y ya, sería todo Lo que vamos a hacer, sencillamente Va a ser poner tres ladrillos de diamante, de esmeralda Así No se vayan a confundir y no lo vayan a poner de otra forma Y de la misma forma vamos a dar un paso, dejar un cuadrito Y poner los pistones Pegajosos Ponemos aquí, ya ponemos uno, dos, tres Ahora Si ya sea con el mismo material O con otro diferente, pero yo voy a utilizar piedra porque No se, de todas maneras lo vamos a tapar con cualquier cosa Vamos a poner así Así Esto no hay, no se confunden Así No, así tampoco Así Y Vamos a poner acá Igualito como lo pusimos en el otro lado Así Una vez teniendo esto vamos a De estar en esta parte de aquí Vamos a cavar dos hoyitos abajo Uno, dos, tres, cuatro, sí Entonces Aquí No, vamos a ponerlo Desde aquí Y De la manera en que quedamos debajo del otro Cuadrito de Piedra Y vamos a poner la Lamparita de redstone Aquí Como pueden ver ya se Pegaron los pistones No, espérate Así Así Ahora lo que vamos a hacer es agarrar la redstone Y por el Por las rayillas que pasamos Vamos a Poner toda la redstone Y ahora Van a preguntarse Pero ¿Por qué no se enciende? Y el pedo Es porque no queremos No queremos que se encienda Lo que vamos a hacer ahorita Es abrir aquí 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 1, 2, 3, 4 Como pueden ver que hicimos cuatro Y ahora vamos a hacer así Y jalamos así Acá, acá, acá Acá, acá Todo Dos cuadritos En dos cuadritos así Ya se Quedamos todo listo Hacemos esto ya Para no romper de una vez allá Pero si ustedes gustan Pueden romper allá Vamos a ir para allá Y Vamos a subirnos Vamos a ver Acá Bien Y pues aquí ponemos la tablita Y ya se abre Ahora Como les decía Para que se haga de este lado Como pueden ver Ya llegó hasta acá Ahora lo que vamos a hacer Si ustedes querían Que se abra también del otro lado O si no más quieren que se abra del otro lado Que no quede O que no más quieren que se abra de un lado Pues rompemos aquí Estos cuatro Y pues nada más Ponemos la redstone Hasta acá De manera que quede como ya Para que La tablita También le alcance La redstone pues Vamos aquí Y ya La vamos a poner aquí Así Y a ustedes después Pueden adornar Ya sea tapando todo O no sé Yo sí siempre le hago O no siempre Porque no siempre le hago Y así Ahora Sobre lo de La cobaya humana Que es el mapa de aventura Que estoy subiendo Este canal Si vayas Están dando cuenta Se Se perdió la parte En Se perdieron cuatro partes Digo tres partes Una parte Se perdió Digo tres partes Se perdieron Porque la computadora Me borró Todo lo del fraps Y perdí hasta Los videos Que está subiendo Mi canal No es que yo Quiera cancelar La serie Pero la tengo que cancelar Porque también Perdí una palanca Y pues La palanca Era necesaria Para Para hacer El mapa de aventura Y si Ya sé Que puedo utilizar Otoman Pero no No quiero Hacer trampa La verdad Ya dicen Suficientemente Trampa Rompiendo la madera Y pues Voy a empezar Otro mapa Otro mapa A ver Voy a empezar Otro mapa de aventura Si ustedes gustan Si quieren También Déjenme un mapa De aventura En un comentario Yo lo buscaré Si se me era interesante Lo descargaré Y si no Pues Si nadie Gusta Poner un mapa De aventura Creo que Yo buscaré uno Y pues Lo Descargaré Y lo empezaré A subir aquí Ya mismo Al Coto y amigos Después Yo subiría Y subiría Un mapa de aventura Yo tengo planeado Subir desde Antes un mapa de aventura Que dejé En mi antiguo canal Lo voy a subir Lo voy a empezar A subir aquí Pero en mi canal El que es el De rulas FPS Que no tiene nada De FPS Pero bueno Y pues Bueno amigos Espero que les haya gustado El tutorial Como pueden ver Ya terminamos Adornar aquí Y ustedes Hagan de cuenta Que aquí adentro Está su casa Oh wow Miren Tengo una vaca En mi casa Y pues bueno Eso ha sido todo Espero que les haya gustado El video Dejen su like Su like Y su comentario Y si quieren Dejar otra cosa más Pues bueno Pásense por mi canal Si quieren Si gustan Ahí vamos a encontrar Van a encontrar Más videos de Minecraft Y pues bueno Eso ha sido todo amigos Cuídense Más videos de Minecraft